Atentos a esta historia ahora. Ella es Karin Kanaisel, es exministra de Exteriores de Austria y su pareja de baile, seguro que la han reconocido, es Vladimir Putin. Fue hace cinco años en el día de la boda de ella, una amistad de la que hacía gala cuando era ministra y que se ha ido estrechando más y más desde entonces y con la guerra. Tanto que ahora se acaba de mudar a Rusia. Ella, exministra de Austria y sus ponis. Vean. Así han viajado la exministra austríaca Karin Kanaisel y sus ponis a San Petersburgo en un avión del ejército militar ruso. Nunca ha ocultado su estrecho vínculo con el presidente Putin. Ya cuando era ministra de Asuntos Exteriores del Partido Ultraderechista de la Libertad de Austria fue noticia y polémica por no seguir la neutralidad austríaca cuando invitó a Putin a su boda. Lo recibió con efusividad, bailaron juntos un vals y hasta le hizo esta profunda reverencia. Pero su simpatía por Putin le obligó a abandonar a Austria. Tanto dentro como fuera del gobierno austríaco siempre le ha regalado los oídos. Desde entonces vivía en Líbano sin perder sus conexiones con Moscú. Primero como comentarista de una cadena de medios nacional y después con un puesto en la junta directiva de una gran petrolera. Ahora en San Petersburgo le espera su nuevo trabajo como directora de un grupo de expertos de la universidad. Nuevo proyecto y nueva polémica.